Buenas noches señoras y señores. Bienvenidos al Teatro Principal de Burgos. Esta es una emisión en directo de Tango Monamungo. Un melodrama cuya acción sucede en Buenos Aires. Música. Vos sos el tango, yo soy su voz. Cuento una historia que habla de amor y visible. Eres el amor. El amor existe donde está. En la nostalgia de un pasado que no está. Amando buscas el amor. Amando huyes del amor. Tomará como lucho, no dejes tu dinero en el bolsillo. El gato suave grave bailará con sus dineros. Un nuevo paso en esta calle. Un nuevo paso en la avenida. Un paso aquí. Un paso allá. Y una pirueta más. Yo bailo el tango mientras camino. Buscando el ritmo de mi destino. Yo bailo el tango mientras que sigo. Si voy a explicar con mis amigos. Se voy a mostrar. Se voy a mostrar. Se voy a mostrar los días de y que comenzó el camino, el camino, el camino. ¡Talle sin final! Buenos amigos, continuemos a disfrutar del tango en la noche de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome to Rita, the most famous cabaret, por Cyrus. Here, we have the legs of the devil, the balls, of the tango, made in Buenos Aires, the tango voice, the song of the Diablo, and much, much more! Che, it's the tango, che, it's not cha-cha-cha, music, maestro. It's a game, che, Buenos Aires, your name is the tango, ch-ch-ch-ch-ch. ... My name is the king, and I can't say, but I know, I can't say, but I can't say, here are the tango, para bailar y en los tantos otros tiempos para cantar y en los tantos otros tiempos para cantar y en los tantos del ayer y en los tantos de estafel en mi corazón, corazón, corazón ¡Chao, cha, cha! Gracias, señores Tengo el placer de presentarles al nuevo ídolo del tango Reciban conmigo al señor Lucho Montoya El tango está en París El tango está en Berlín El tango está en Helsinki El tango está en Madrid El tango está en Mexique El tango está en New York El tango está en Moscú El tango está en Moscú Yo soy así Yo soy el tango Su voz y su pasión Yo soy así Yo soy el tango El tango está en el amor Yo soy el placer Yo soy el tango El tango está en el amor El tango está en el amor El tango está en el amor Sentirme entre tus brazos Por última vez Sentirme entre tus brazos Por última vez Deja que vos sigo Tan solo vos sigo Para el herencia de Dios Déjame que te cante Por última vez Déjame que te abrace Por última vez ¿No ves que desespero? No ves que desespero Hoy espero poder olvidarte Después de estos años Hoy espero poder olvidarte Después de estos años Cantemos de estos años ¡Ah, las mujeres! ¡Ah, las hombres! ¡Les femmes! ¡Les hombres! ¡Qué melodrama! ¡Qué mascarada! ¡Ah, las mujeres! ¡Les mujeres! ¡Vamos una buérona! Para los dos, ¡qué carnaval! 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 ¡Qué carnaval! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos